Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, informó que la construcción del nuevo edificio para la instancia lleva un retraso de 10 días, ya que según la convocatoria debió iniciar el pasado 14 de julio. Recordó que el edificio contará con una superficie de 2.679 metros cuadrados, con una inversión de 3 millones de pesos, y será construido sobre el Cerro del Gato. Y estamos esperando que nos digan cuándo va a ser el día de arranque de obra para estar presentes. Entonces, ya hay un supervisor de obra responsable por parte de Sinfra. Y bueno, pues estamos de acuerdo a la convocatoria, el edificio debió haber arrancado el día 14, entonces es cuestión de días por lo cual vaya a arrancar el edificio. Y la fecha de límite de acuerdo a la convocatoria para la conclusión de la construcción del edificio sería el 31 de diciembre de este año. Detalló que según el contrato, la obra deberá ser entregada a más tardar el 31 de diciembre de este año. Cada visitador va a tener su cubículo independiente y cada adjunto también con el cubículo independiente para que puedan entrevistar adecuadamente a cada uno de los quejones, entre algunas otras cualidades que pudiéramos decir. O sea que realmente si era necesario un nuevo edificio. Totalmente, para subir la cámara 68 escalones, ustedes tuvieron que llegar aquí. Y bueno, pues actualmente ya esperemos que se faciliten las cosas. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oka, NTR Televisión.